Hola, yo soy Ara y te estaré ayudando con la solución de este nivel del juego Braintest 4. Para pasar a este nivel mueve rápidamente todas las rocas hacia el centro del platillo volador. Muchas gracias por elegir mi vídeo, por favor suscríbete a mi canal, deja tus comentarios y regálale un me gusta a este vídeo. Adiós. ¡Gracias!